A ver, dos suboficiales de la Policía de Tránsito fueron trasladadas de emergencia luego de ser arrolladas por un vehículo a la altura de la cuadra 22 de la Avenida Brasil en Jesús María. Karini Panama Mendoza y Yersi Candiote Mamani iban a bordo de la motocicleta policial cuando al parecer fueron embestidas por el conductor identificado como Raúl Fabián Rosales quien en este momento rinde su manifestación en la comisaría del distrito. Las dos suboficiales fueron conducidas al Hospital Central de la Policía donde han quedado en observación ante las lesiones que han sufrido.